Hola, soy Marina de Marina Escribe y en esta época que es todo festejo argentino y navideño, te traigo 5 libros a objetos que podés regalar en Navidad. ¿Por qué regalar un libro a objetos? Porque está bueno, porque es distinto y porque tal vez es algo que no te vas a comprar pero que es lindo recibir. Te he mostrado 5 random que tengo y que recomiendo. Vamos con uno que ya hablé y que está muy bueno. Se llama Cómo liarla de John Waters y esta en realidad es un discurso que él dio en una universidad y lo que tiene de interesante es que todo este discurso está ilustrado con muy bellas ilustraciones y es tapadura. Siguiente, creo que este también lo mostré, se llama El libro de las muertes extraordinarias por Cecilia Ruiz de Ediciones Abernauta. ¿De qué se trata este libro? Justamente son muertes reales de personas que existieron y están ilustradas, o sea que hay una muerte, las muertes son peculiares, raras, accidentadas, terribles y hay una ilustración. Sigamos. Preve manual de zoología marina por Valentina O. Contino. Este lo compré en la Fed y me encantó porque podríamos decir que es un poemario pero la verdad es que es un libro sumamente peculiar. Está todo escrito a manuscrito, está acompañado con ilustraciones de animales, de peces que no existen y tiene una enorme poesía en su contenido. Me encantó. Siguiente, este lo compré afuera, es un bajón pero está buenísimo, básicamente. Se llama La niña desdichada de Eduard Gorey y es de ediciones, libros del zorro rojo y acá es un cuento que es tristísimo pero está muy bien y como ven las ilustraciones están geniales. Es súper dark este cuento pero me gustó. Y para cerrar, una argentina, soloteo con pangea. Este también es un sueño que ella tuvo que básicamente le dio como un hilo conductor y lo ilustró. Y también son las ilustraciones de sole que son hermosísimas. Esto es de ediciones Pelusa y Sama Ediciones. Bueno, acá están. Estos son los cinco para regalar en Navidad. Hasta luego.